Solo tú haces que me sienta nube Reina sabia de todos los colibríes Una estrella que hasta por el día brilla Poesía me contagia tu alegría Tu guitarra, algo que se toque sola Y mis sueños que antes eran blanco y negro Primavera, hoy te beso y es de veras Sueño en verde, el color que hay en tus ojos Sé que estás sintiendo igual que yo, que yo Me siento mariposa sobre el agua El sueño que reposa en tu almohada Sé que estás pensando igual que yo, que yo Me quieres y te faltan las palabras Y el diablo se te queda en la garganta Solo tú haces que me desubique y al mirarte siento que voy a morir Tiemblo toda como una chiquilla boba Yo era loca y hoy me siento un colibrí Tu guitarra, algo que se toque sola Y mis sueños que antes eran blanco y negro Primavera, hoy te beso y es de veras Sueño en verde, el color que hay en tus ojos Sé que estás sintiendo igual que yo, que yo Me siento mariposa sobre el agua El sueño que reposa en tu almohada Sé que estás pensando igual que yo, que yo Me quieres y te faltan las palabras Te amo, se te queda en la garganta Te amo, se te queda en la garganta Te amo, se te queda en la garganta Yo te amo, se te queda en la garganta Que voy a ir me sientbo' Sueño en verde, el color que hay en tus ojos